Bueno, hasta hoy Senabas se ha centrado en la intermediación de medicamentos exclusivamente para los hospitales, para los consultorios y para las farmacias comunales. Ahora, esta ley permitirá que esta facultad se amplíe también a las grandes cadenas que también podrán adquirir los medicamentos a través del mismo sistema de compras. Sin embargo, la implementación de esta nueva normativa será escalonada, o sea, no todos los establecimientos podrán hacerlo al mismo tiempo. Revisemos entonces esa cronología para entenderlo bien. Senabas, aprovechando que licita grandes cantidades de medicamentos, se sienta a negociar con los laboratorios, obteniendo así los precios más ventajosos del mercado. Hasta hoy, por ser parte del aparato público, solo las farmacias populares podían beneficiarse de ese poder comprador. En diciembre eran 110 las farmacias comunales que usaban este convenio con Senabas, de un total de 160 que aproximadamente existen en todo el país. Los bajos precios conseguidos por el Estado se traspasan directamente a sus vecinos, pues el costo de funcionamiento de esas farmacias lo asume cada municipio. Bien, a partir de abril, las que se incorporan a esta modalidad, como veíamos en la nota, son las farmacias independientes. Aquellas que están en los barrios, en las comunas periféricas de Santiago, donde hay más de 1.500 de ellas. 12 meses después, o sea, el próximo año, podrán hacer uso de este sistema de intermediación las pequeñas cadenas regionales de farmacia, extendiendo el beneficio entonces también a otros puntos del país. Y el último paso será en abril del 2022, cuando Senabas pueda comenzar a abastecer con medicamentos, a precio rebajado, a las grandes cadenas nacionales. Como en todos los casos anteriores, al hacer esta intermediación, será Senabas la que fije el precio máximo a la que todas estas farmacias podrán luego venderle a sus clientes. Con esa fijación de precios, se asegura que el gran poder negociador del Estado sea traspasado a la población.